Seguimos en desayunos informales y vamos a continuar repasando las principales noticias. Sí, una noticia que a nadie le gusta dar y que es muy triste por todos lados y es que la Administración de los Servicios de Salud del Estado confirmó la muerte de una niña de 8 años en el Hospital de Rivera, una niña que estaba esperando para ser trasladada al Hospital Pereira Rosel de Montevideo. De acuerdo al comunicado que emitió ACE, la niña que era procedente de la localidad de Abrojal llegó en la noche del lunes al hospital con una consulta en un cuadro de aparente broncoespasmo. Allí constataron una tumoración en el mediastino, como no había en la región, señaladas condiciones para atenderla, se dispuso su traslado de urgencia al Pereira Rosel de Montevideo. Sí, según el relato que se hace en este comunicado, la coordinación para el traslado al Hospital Pereira Rosel se realizó con la Fuerza Aérea y se previó para las 3 y 30 de la mañana, sin embargo, a las 4 y 15 se recibió la comunicación de que el avión en el cual se iba a realizar este traslado tuvo un desperfecto y tuvo que regresar al aeropuerto de Carrasco. En el departamento, o sea, en Rivera no había ambulancias especializadas en traslado pediátrico, por lo que a través de SAME 105 se coordinó con una unidad especializada de traslado privada del departamento de Salto y, sin embargo, antes de que el traslado se realizara sobre las 10 y media de la mañana, o sea, bastante más tarde de lo que se había previsto el traslado original, la niña sufrió un paro cardiorrespiratorio, el segundo que sufre la noche ya había tenido uno unas horas antes y sobre las 11.40 se constató su fallecimiento. Sí, se está realizando una investigación, enace a ver los detalles de este caso, pero plantea dudas, es muy triste y deja la duda de... A mí me quedan dos dudas, una, si la Fuerza Aérea no tiene otro avión, es decir, uno entiende que puede haber un fallo mecánico en una nave, pero no había otra que pudiera hacer la misma tarea, y segundo, la constatación de que no hay ambulancias pediátricas en todo un departamento, en Rivera, me parece que es una cosa muy dura, muy grave y que no debería ocurrir. No puede pasar que una niña de 8 años se muera porque no la pueden trasladar a Uruguay, que es un país que mide lo que mide, o sea, es como una cosa que no puede pasar. Es durísima la noticia, obviamente el contrafáctico es imposible de hacer, qué hubiera pasado si efectivamente hubiese llegado a Montevideo, eso no se puede determinar. Lo que sí puede saber a partir de la información que el propio ASE comunicó, es que a la hora que la chiquilina tiene ese segundo paro cardiorrespiratorio, ya debía estar en Montevideo si se hubiese dado con éxito la disposición del traslado original, y ese es un dato que de por sí es gravísimo, porque se entendía que necesitaba cierta atención a la cual no pudo acceder por qué hubo un problema justamente con cómo trasladarla hasta Montevideo. Y con las noticias del día, muchas veces uno lo escucha en el debate político, que se denuncia tal o cual cosa, y te dicen, bueno, pero eso salió 15.000 dólares, 20.000 dólares, no mueve la aguja, ¿cuántas veces lo escuchamos? En definitiva estamos hablando de 20.000 dólares. Bueno, no hay ambulancia pediátrica en Rivera. Es decir, 20.000 dólares, 30.000 dólares, 40.000 dólares, hacen a la vida y muerte de la gente, digamos. No puede ser que no haya una ambulancia pediátrica en todo un departamento. Y no puede ser que las personas que viven más alejadas de la capital siempre estén en condiciones diferentes y para abajo, ¿viste? Y cuando se muere un niño, nos tiene que mover a todos, y nos tiene que reventar y nos tiene que dar bronca, que pase una cosa así y que no pase nada, ¿no? O sea, que una vez más muere un niño, pues no lo pueden trasladar. Sí, es al otro lado del Río Negro, no al otro lado de la cordillera, ¿no? Triste noticia. Seguimos adelante porque allá se...